La Comisión de Atención a la Dinámica Demográfica realizó un intercambio en Granma con la presencia de diversos organismos y entidades en la que fueron abordados temas como la fecundidad, los nacimientos y la migración, presidido por Janet Citerri, vicegobernadora de la provincia. El doctor en Ciencias Antonio Oaja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, realizó una serie de precisiones para perfeccionar los programas de comunicación y culturales sobre el proceso de envejecimiento y la dinámica familiar. Estos son temas importantes hoy para la sociedad cubana y se chequean directamente por el gobierno con el objetivo de estimular la natalidad, mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad y atender las causas de la migración. La Dirección Provincial de Trabajo implementa en el territorio una serie de acciones para la atención a los adultos mayores, madres con tres o más hijos y a las familias en situación de vulnerabilidad. De ese gran más, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.